Los 50.000 kilómetros le presentó el mismo problema, en este caso fue a los 30.000. Acá tenemos la bomba principal que como les comenté es eléctrica. En caso de llegar a dañarse esta bomba, está alrededor de 2.000 dólares en la casa comercial. El peor auto de Kia. Si estabas pensando en comprarte un auto de Kia, un auto coreano, quizás debas saber que este auto es el que más problemas ha dado a los consumidores o dueños de este vehicle. Vamos a ver cuál es y además ver a detalle todos sus problemas y vayas. ¡Veamos! Amigos, no tos por los autos, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, a este video más bueno que el cebollado. O más bueno que los descuentos del Tuti. Realmente es el video donde te hicimos toda la verdad. Y como siempre, estoy aquí con mi amigo Rolando. Hola y no se me va con la escape. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Amigos, bienvenidos a un programa más. Gracias Carlitos. De aquí, desde la mitad del mundo, Choppy Mundo. Un muy bonito lugar para visitar en Diagonal de la mitad del mundo. Choppy Mundo y el restaurante Yarabi. Canchas, piscina, diversión total. Solamente aquí en la mitad del mundo. Además amigos, no se pueden olvidar que es importante por ahora cuidar mucho la seguridad de tu vehículo. Y además es importante tener para eso una dashcam que te va a respaldar muy bien. Y para eso nosotros le recordamos y le recomendamos a los amigos de Drive Partner que son los mejores. Las mejores cámaras al mejor precio. Y así vas a poder tener seguridad y respaldo siempre en tu auto para que cuides muy bien de tu familia. Y que ya sabes, cómpralas ya. Ya. Encafen. Cómpralas ya. Así que ya saben amigos, no se olviden que las mejores cámaras al mejor dashcam siempre las tiene el tripod. Correcto amigo. El día de hoy sí que tenemos un vehículo que tiene buena pinta, tiene buena facha. Incluso su origen es muy popular. Pero lamentablemente las fachas que está teniendo este vehículo sí que son lamentables. Buen precio. La verdad es que la marca de respaldo aquí es muy buena. Pero hay que decir que ya, realmente empieza a tener un montón de fallos y problemas reportados por sus dueños. Y creo que en este video van a quedar bastante por sentado. Y además sobre todo un poco alertar al consumidor porque al tener un precio bastante atractivo se vende muy bien. Pero asimismo ha representado y este auto tiende a ser, o es, el auto con más problemas reportados hasta ahora de lado. A ti te digo Kia. A ti te digo. Sí, justamente a ti Kia. Porque si no, nos vayan a decir, es que solamente se van en contra de los carritos chinos. Entremos en contexto entonces. Sí, vamos a todas las características. Este vehículo pues es un motor 1.0 GDI. ¿Ya fui a GDI? Ah, quedemos ahí. Mira compa, este vehículo viene en versión 1.2 CBT 1.6 CRDI diesel. Pero nos vamos a enfocar específicamente al motor 1.0 GDI. ¿Qué es el que sé? El GDI, porque es Turbo GDI. Es el más popular. Sí, es el más popular. Pero este tipo de versiones, el 1.2 y el 1.6, se venden en otros países. Este es como un lema de vida, sería, eviten siempre los a diesel coreanos o los CBT Japón. Sí. Porque siempre son muy buenas, tienen muy buena fabricación ambos, pero siempre tienen a haber más problemas en ambos. Vamos a las características, compa. Este motorcito es un motor 1.0 de 3 cilindros, 99 caballos de potencia, 172 Nm de torque, transmisión mecánica de 6 velocidades, de doble embrague. Ojo, pilas con eso. Seguridad, asistencias con equipamiento, sí, lo tiene, como punto positivo, sensores de parqueo, 6 bolsas de aire. Asistente dependiente, como se recita de pastel. De que tiene un montón de cositas interesantes del vehículo, como asistencias, cosas así por el estilo. Sí, las tiene. Pero lamentablemente el tema del motor nos queda de viento. Es que el problema es que GDI significa que este es turbo inyección directa, ya viene los problemas, doble embrague. O sea, no quiere decir muchas veces cuando vemos este tipo de carros es que están mal. Sino que ya escuchando eso, nosotros ya sabemos que el mantenimiento va a ser high class. O sea, nos va a tocar gastar muchísimo por este auto. Y sobre todo, como siempre hemos dicho, el que tenga más cosas o asistencias eléctricas va a tener siempre a fallar más cosas por regular. Más constante. No sé si es de manera más constante. Y de hecho, amigo, ahí te tengo también un dato porque según los fallos reportados eléctricos que representa o que presenta este Keystonec, tenemos por ejemplo fallos en los sensores, que es lo más común. Tiene también fallos del sistema de entretenimiento, que inclusive ha habido videos en TikTok que hemos visto que hay gente que no le prende la pantalla, se le apaga. Y que de hecho este tipo de fallos no son de ahora, los hemos visto ya de dos, tres años hacia atrás. ¿No es cierto? También encontramos, por ejemplo, fallos del tablero de instrumentos. ¿No es cierto? A veces también se apagan o presentan. Y hay que decir también, este tipo de fallos del tablero de instrumentos, lo presentamos en Kia, por ejemplo, que lo tiene también el nuevo Sorento. Son problemas que está teniendo la marca en problemas olímpicos, además de los problemas que tiene en ROP. Porque ahorita sí, amigo, si tú le pones a un Kia en un parque, en la calle, es como un diamante para que se lo puedan robar así si te veras. ¿No es cierto? Aparte de ese problema. Y obviamente el problema siempre que tiene con el auto-fall y el start-stop, que nosotros siempre hemos dicho, tiende a fallar en los chinos, te da miedo. Y también falla los coreanos, los coreanos también. Y yo también puedo decirte, el asistente dependiente suele fallar. Sí, suele fallar. Tenemos ese problema con Kia. Bueno, Wompa, ¿qué te parece si para empezar en el contexto de los fallos mecánicos, vemos este video? ¿Te parece? Vamos a ver el video. Vamos al video. De los 50 mil kilómetros le presentó el mismo problema, en este caso fue a los 30 mil. Acá tenemos la bomba principal que, como les comenté, es eléctrica. En caso de llegar a dañarse esta bomba, está alrededor de 2 mil dólares en la casa comercial. Amigo, ahí podemos ver, por ejemplo, dos videos, y agradecemos muchísimo también, porque hay mucha gente que genera contenido mecánico de calidad, ¿no? Con bastante sustancia. Dos creadores de contenido que hacen en TikTok. Y bueno, podemos ver ahí que el problema, sobre todo más común, es el tema de la bomba de Embragge. La bomba de Embragge. Que tiende a fallar muchísimo, y de hecho, en los comentarios era gracioso, porque veíamos un poco investigando este tema, que ponían que era algo como obsolescencia programada. Porque este tipo de problema se presenta en el 99% de los autos de los Kia Stonic, de entre 30 mil a 50 mil kilómetros más o menos, que 30 mil a 50 mil kilómetros. Es un poco kilómetro, es nuevo el auto, es nuevito. Así que si lo compras, lo primero que te va a fallar es la bomba eléctrica Embragge. Compa, empecemos con el tema de los problemas. Este vehículo tiene el problema de la bomba de agua. Embragge muy común también. Bomba de agua, muy común. Mira, imagínate, y tú fuiste testigo. ¿Después de qué tiempo le cambié la bomba de agua a mi vehículo? Claro, va a resuelto 140 mil kilómetros de agua. A los dos años. Sí, más, más, muy alto, más, claro, mucho más. Y hay que decir que este problema de la bomba de agua, inclusive, se crece que hasta en los mismos españoles. O sea, es algo. Y también hay que decir que es difícil de encontrar. Empecemos con, pa. Ya te mencionamos el tema de la bomba de agua, el embragge defectuoso, problemas en el turbo, duración de batería ineficiente. Cuidado de bomba eléctrica de embragge, lo que acabamos de ver. Pero, ¿cuál es el tope aquí? Es que esta bomba es muy costosa y también escasa. Por eso es que en algunos mercados han decidido mejor. En países como Chile o Perú decir, va, mejor ese carro. No, no, mejor han revierto. Claro, vaya, lo salga mejor porque es lleno de problemas. Así que, realmente, hay que hablar, amigo, por ejemplo, ya sabiendo estos fallos, que hay que ser a la gente que se van a presentar dos fallos muy comunes. El uno va a ser de la bomba de agua, que hasta se quejan la mayoría. Y la otra va a ser el tema de, como decimos, la bomba eléctrica del embragge. ¿Cómo ustedes pueden presentar si tienen este carro? Este carro lo venden muy bien. O sea, tú vas por la calle y ves dos o tres carros de estos. La gente, por ejemplo, en el caso de la bomba eléctrica del embragge, va a tener, por ejemplo, ruidos extraños. Van a sentir que la marcha no entra bien. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes meten una marcha, el carro tiende como a raspar mientras aceleras. Sientes como que ruuuu, está raspando. Es como tú decías en un video que sientes como que la máquina te habla y está tratando de comunicarte desde el inframundo. Y, obviamente, al final, pues ya el embragge se te va a fondo y ya nada que hacer. Cosa también que hay que decir que es muy peligroso para la seguridad de las personas. Porque registras la velocidad y se te ve el embragge a fondo. Dios, Diosito, ayúdame porque... Déjenme, señor, en tu espíritu, literal, ¿no? Y eso, ahí, amigo, aires de pasar te va a dar un dato. Porque, por ejemplo, ¿por qué no hacer nadie de copia hasta ahora no han dicho este problema? A pesar de que puedes representar... Porque ahora está a dos mil dolaritos. Y esa rueda más. Por lo tanto, se queda sobra. Calladitos, no pases nada. Entonces, miren. Este motor en 1.6 CRDI Diesel está teniendo el triple de problemas. ¿Por qué razón? Porque, primero, aparte de que es Diesel, Turbo Diesel, estamos hablando que viene de inversiones automáticas con doble embragge. Y ese tipo de CRDI de Kia y de Hyundai tienen muchos problemas, como podemos ver en la UBA de inyección. Correcto. Porque es algo que también hemos visto, que tiene que costar entre 1.500, 2.000 dólares. Claro, ahora, si estamos hablando, por ejemplo, porque este vehículo también se vende en España, pues puede ser un poquito más accesible, ¿no? Entre comillas. O, si no, desechable, por último. Porque, vaya, a ver, en los españoles es muy fácil decir, ¿sabes qué? No me gustó este vehículo, va a él. Y van desguas. Y aquí va a haber gente que nos va a decir, no, yo tengo Mickey Stonic y Mickey Stonic me funciona lindo y no me ha pasado nada, veis esa de carne y no me pasa nada. Sí, ok, puede ser que sí. Y hay gente también que va a decir, me ha presentado tal y la marca me respondió, tiene este problemita y lo he podido subsanar y tiene este otro problemita. Sí, pero el tema es que si tú te compras un auto nuevo, mínimo esperas que no lleguen los problemas pasados los 100.000. ¡Correcto! ¡Mínimo! Y si es que obviamente encuentras los problemas, por lo menos esperas que tengas el repuesto rápido que puedas encontrar. Y en caso de que tú ya digas, bueno, me voy a comprar este carro y yo tengo dinero suficiente para mantenerlo, porque tú este carro lo puedes usar y lo vas a poder usar. Pero vas a tener que cambiarle la bomba eléctrica al entrar, en la bomba de agua, claro, al invierte e invierte. Pero también ahí es el tema, también los repuestos no son fáciles de encontrar. Y hay mensajes que hemos visto que nos dicen, en Kia están dando 90 días para entregar un repuesto, lo cual también es complejo, complicado y delicado. Y hay que decir una cosa también, amigo, por ejemplo, vamos a pasarles una imagen acá a continuación, ¿por qué nosotros hacemos este tipo de videos? Porque a continuación, en la página de Opina Autos, donde también se protege mucho al consumidor y presentan algunas fallas y problemas más comunes, hay una persona de Ecuador que hace dos años, porque me lo van a decir que no hemos puesto a nosotros, ahí está. Hace dos años, una persona presentó este problema con el Kia Stonic, y adivina que le dijeron, le dijeron que no, es que usted le ha puesto extra, es que usted tenía que ponerle super, perdió la garantía, porque aparte el señor parece que ha hecho los mantenimientos por fuera, para evitarse gastar mucho, porque también sabemos que los mantenimientos de la línea condicional son carísimos, y peor de este tipo de autos, entonces a la final, al ser que le tocó, le dijeron, ¿sabe qué? No se preocupen, nosotros le vamos a ayudar, tenemos la solución. Dejes tu carro como parte de Bravo y llévese un Kia totalmente nuevo. Y sigues endeudando más con nosotros. Y sigues endeudando más con nosotros, y billetito, que bien, billetito, que sigues bajando. Entonces, ese es el problema por lo que nosotros tratamos de hacer este tipo de videos para que tengan. En mi opinión, y ya llegamos, amigo, a conclusiones, yo por ejemplo, y hacemos este video justamente para hacer esto, es decir, yo lo recomendaría comprar este auto por nada. Como habíamos hablado también en Chenin, ser turbo, tener el tema mid-hybrid en este caso. Y aparte, microhíbrido, aquí en la China es microhíbrido. O bueno, microhíbrido. O bueno, microhíbrido. Sí, o bueno, microhíbrido. Y aparte de tener DST doble embrague, o en el caso de los cheris CMT, olvídese que eso va a ser un dolor de cabeza a la larga, o en mantenimientos va a ser tan sencillo. Ya con eso se van a tener, y hay que decir, tanto cherry como guía un poquito mejor. Pero bueno, en el caso de las bombas está muy difícil encontrar, no sé, la bomba de agua al menos. Claro. Pero en Chiri va a ser todavía, quizás puede que tenga el repuesto, pero te lo van a mandar por avión, te va a salir muchísimo carísimo, y no representa mucho. Por eso es que los acros, y como conclusión digo, no recomiendo comprar este auto. Y también hay que decir que me parece un poquito complejo de parte de las marcas, porque te están presentando, ok, te presentan ciertas asistencias que antes tú podías ver en Mercedes-Benz, en BMW, ¿no es cierto? Y que están bien quizás, porque la gente nos va a decir, no, es que ustedes están en contra de que este tipo de asistencias se presenten a bajo costo. Pero el problema es con el segmento que está puesto. Ya, el segmento que está puesto, y el otro problema que también tiene este vehículo así, en concreto, es que es una plataforma única. Es un vehículo único, señores, huyan, corran a ese vehículo. ¿Sabes qué? En realidad, no les va a servir. O sea, no van a encontrar repuesto donde necesitan, no van a tener una asistencia inmediata, no van a tener lo que el consumidor requiere en el momento que se dañe el vehículo. Me recuerda mucho este carro al Cruze, por ejemplo. Uh, no, el Chevrolet Cruze es un dolor de cabeza que no le recomiendo a nadie. Entonces, sí, el Chevrolet Cruze para nada. O sea, y peor, el Chevrolet Cavalier que llegó hace algún tiempo atrás, esos sí son un unicornio rosa. Exacto, eso, me recuerda, voy a comprar un cambio de esos. Me recuerda mucho a esos caras. Claro, como medios, como tú dices, son únicos, o que llegaron muy diferentes a lo que ofrece la marca, ajá, y es complicado todo el respaldo que entra por detrás. De mi parte, no recomiendo, no estoy diciendo que no lo compren, no lo recomiendo, porque es una plataforma única, porque es un vehículo único, porque este vehículo, si ustedes lo van a querer vender, van a llegar a un patio, les van a dar de lo que costó, la mitad, 50%, se va a devaluar. Este es uno de los pocos de Kia que lo vamos a tener vetado, porque prácticamente tiene muchas fases. Entonces, no, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo, no estoy diciendo que no lo compren, clarito, porque si no, me van a decir, ay, es que estás diciendo que no lo compren, y cosas así por decir, no, no, no. Ya es tu decisión, si quieres comprar o no, este vehículo. Compa, vamos con los auspiciantes y finalizamos el programa. Sí, amigos, no se olviden, amigos, que pueden venir acá a Chao Pimundo, como siempre, tienen canchas deportivas, piscina y, además, alojamiento. Inclusive, también, el rico restaurante Yarabí tienen muy buenos precios, así que hagamos acá turismo también en nuestro país. Y también, amigos, no se olviden que compran las, ya, las mejores cámaras, como siempre, las Dashcam, para que tengan su auto siempre segura, además, su familia. Podrían hacerlo, obviamente, con los amigos de Drive Partner, que son la mejor solución, y, además, tienen la mejor calidad y respaldo técnico con el mejor producto. Eso es, compa, llegamos al final del programa. Gracias por aguantarnos un fin de semana más. También, dos. Señores, gracias a ustedes. Nos vemos en un programa más. Nos vemos cada próxima, amigos. Chao. Adiós. 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 Adiós.